Dejo de estar esbelto, Omar Pérez es la manija del equipo, pero realmente con un físico no tan parecido al que vimos cuando jugaba aquí en Argentina, ¿no? Sí, desde que está en Colombia se lo ve así. El toque para Seijas en el tiro de esquina de Omar Pérez, le quedó el rebote, la metió otra vez para Seijas que se quiere perfilar para pegarle, le va a quedar a Roa, llegará al centro frontal, al área, cuidado con esto, cabezazo, gol. Gol, Mesa, gol, en una acción fortuita de Santa Fe del equipo de costas de Mesa. Ahora se pone en serie, se pone en partido, la va a empezar a pasar mal Estudiantes cuando para mí la pasaba realmente muy bien. Un gol de otro partido después de una tercera jugada de un tiro de esquina y ahora Mesa, perdón, después del centro de Seijas pone el 1 a 0, nada que hacer para Hilario Navarro, lo cuenta en Fox4Radio Jorge Barabale. Gol, gol, gol. En la pelota quieta, sí, el arma preferida de este equipo, ay, 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 ¿quién queda enganchado? El jugador de Estudiantes queda estancado dentro del área, es el Chavo de Sábato, habilitando a todo el mundo, hizo un muy buen movimiento de achica Estudiantes, el riesgo es ese. Uno queda enganchado y pagan todos, gran centro cerrado de Roa para que aparezca solito. Mesa tiene un buen juego aéreo en los centrales de Santa Fe, un pecado de Estudiantes que estaba haciendo un partido redondo desde lo táctico, la única falla grave, importante de Sábato, le cuesta el gol que por ahora lo deja fuera. Y lo hizo nomás el saque de manos de Mosquera, Mosquera que lo ponía a correr al recién ingresado Rivera que no la tocó aún, buscando la pelota del Bocha Pérez la recuperaba en la mitad de la cancha y le salió un pase bárbaro. Después para Roa, Roa que la pone por el centro, para Rivera, Rivera que lo pone a jugar a Roa otra vez, va mano a mano contra el Chavo, Rivera se frenó, la dejó para Rivera, ¡Gol! ¡Gol de Santa Fe! Lo hizo Rivera, una jugada bárbara con Roa que la aguantó, Rivera fue a buscar y definió al medio del arco, Hilario. La pelota, no sé si no le pasa entre las piernas al arquero de Estudiantes, señoras y señores, se termina esta historia. Partido totalmente y serie, liquidada, 35 minutos del segundo, Estudiantes en el primer tiempo hizo todo bien en el segundo, todo mal. El partido está 0-2 ahora, afuera para mí, Estudiantes de la Copa Bridgestone Libertadores. Y también lo que juega el afuera, ¿sí? Marcábamos que había pifiado con los cambios Milito y bueno, cuando la fortuna está de tu lado te sale todo derechito. Se cansó de aguantar a Páez en cancha costas, lo puso a Rivera, la primera que tiene pone el 2-0, un gran control por parte de Roa, para después habilitar al delantero que mano a mano define de derecha la pelota, pasa ante las piernas de Hilario Navarro, una defensa de Estudiantes. Hace rato partida, Hilario que no tiene responsabilidad en el tanto, el segundo gol que Santa Fe intuía debía convertir antes. Por ahora para el pincha la historia es la misma, necesita un gol. Señoras y señores, 48 y medio, lo termina el árbitro Vera, se ha clasificado Santa Fe, se ha clasificado el equipo de Gustavo Costas, el equipo colombiano cayó a Estudiantes, 0-2 en Bogotá. Terminó el partido y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Julián Fernández. 30 minutos magníficos del equipo de Milito, hablamos de los primeros, después el gol de Mesa en una desatención, quedó enganchado en una jugada de achique de Sábato, y después Rivera le dio el 2-0 final, Estudiantes estuvo a tiro en todo momento, necesitaba un gol para clasificarse cuando iba empatando, para llegar a los penales cuando iba perdiendo. Realmente decepcionante hoy lo de Estudiantes de la Plata, pero bueno, tiene que ver con el momento, Jorjito, también. Sí, sí, la verdad que le queda la lástima, le va a quedar ese sentimiento de que la serie estuvo ahí, ahí. Por eso decíamos con el partido 1-0 que era chico el resultado, porque daba sensación de que con un poquito, Estudiantes, podía empatarlo. Para mí, en los detalles, en esos detalles que tanto defiende Guardiola, que tanto intenta inculcar Milito, bueno, para mí por esos detalles se definió la serie, porque cuando tuvo todo para ponerse 3-0 en la ida, Estudiantes, pecó, y lo terminó pagando con ese gol de Morelo, de visitante, que terminó siendo decisivo, y para mí hoy también peca Milito con algunos cambios en el segundo tiempo, para mí lo pone a vera cuando el partido pedía a Costa, después a Costa fue actor principal en las dos chances de peligro que tuvo Estudiantes, por eso también creo que lo termina ganando Santa Fe, porque supo cerrar el partido, no le tembló el pulso a Gustavo Costas para sacarlo a Omar Pérez, el hombre más importante de este equipo, y ponerlo a Perlaza. En esos detalles Santa Fe no falló, le tiró un poco más la jerarquía y la experiencia de Estudiantes, que igual de pie, de pie se va de la Copa.